hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada especial del amor vamos a comenzar con el signo de escorpio para el mes de diciembre y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a escorpio en el terreno sentimental a lo largo del mes de diciembre como siempre os digo si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar dicha duda bien vamos a comenzar con los escorpios que estáis solteros los que estáis solteros como bien os dije en la tirada general veo muchas personas alrededor pero todas las que veo por lo menos las que yo veo ahora mismo son personas que no llevan a ningún sitio son personas que bien por su manera de ser o por lo que sea os tiende a decepcionar o sea que yo no veo iniciando una relación estable con estas personas que hay ahora mismo bien veo más bien que todavía podríais mantener comunicación con una persona del pasado bien y que si se podría iniciar o reiniciar algo con esa persona del pasado aunque no me sale estable totalmente en este pasado yo veo que alguien os puso un obstáculo bien yo lo veo así como que alguien nos puso un obstáculo y la relación se se separó por por esta persona vamos vamos a ver escorpio que más nos dicen las cartas por aquí en esta relación del pasado lo que yo veo es que se deberían de aclarar muchas cosas y cosas que tienen que salir a la luz bien si es cierto que era una relación un tanto extraña incluso en lo oculto bien pero si había sentimiento hablan las cartas de mucho sentimiento entre vosotros vale vais a hacer un desplazamiento para tener un reencuentro con la persona del pasado aunque vais a estar dudando si yo lo digo vais a tener mucha duda pero vais a seguir adelante bien aquí también lo que veo que esta persona del pasado tiene muchos como como se diría yo como como altibajos emocionales como es como que es una persona que todavía no ha superado ciertas cosas en su vida bien yo os digo de todas las personas que veo a lo largo del mes de diciembre porque yo como bien nos dije en el vídeo pasado mucho ruido y pocas nueces con la persona que os veo como más centrado como que se iniciaría algo será con esta persona del pasado bien vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí aunque yo no os digo con esto que esto vaya a terminar en casamiento ni en relaciones tales pero como iniciarse algo sería con esta persona vamos a ver escorpio escorpio veo muchas personas de vuestra familia que influyen que influyen mucho a la hora de os influyen mucho a la hora de vosotros tomar decisiones en el tema sentimental o dejáis mucho llevar incluso o hacen dudar las decisiones tienen que ser propias de vosotros vosotros tenéis que saber qué es lo que más os interesa o qué es lo que os hace felices entonces veo ciertas intervenciones de personas de vuestra familia que os hacen dudar bastante bien sobre todo con esta persona del pasado bien yo os digo que toméis la decisión que os diga el corazón nada más ni más ni menos salga bien no salga más y sale más si sale mal pues es consecuencia vuestra es bueno vosotros es lo que los que os habéis equivocado y tenéis que tomaronlo así pero si en el momento que vosotros tomáis esa decisión es lo que queréis adelante bien bueno vamos a seguir con los escorpio que estáis casados y como no los que estáis en pareja escorpio os veo muy estancado en la relación no avanzáis no hay avance hay avance por momentos por momentos mínimos no sé entonces qué pasa que yo dije en él en la tirada general que no os hagan ver las cosas de otra manera que si vosotros tenéis una mano una visión de una situación que os mantengáis en esa visión yo veo un poquito de manipulación yo no os voy a engañar escorpio bien entonces yo realmente esto veo que os podría llevar a una situación de una relación tóxica a una relación tóxica totalmente entonces o lo dije en el vídeo pasado esto tenéis que cambiarlo tenéis que cambiarlo por ejemplo si yo estoy si yo en una en una situación que he visto de mi pareja no estoy de acuerdo con lo con lo que veo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo ahora ni estoy de acuerdo después es lo que yo quiero que me entendáis entonces yo veo aquí cierta manipulación y encima de todo vosotros os sentís mal os sentís mal porque luego cambiáis el chive y las cosas de otra manera ah pues el equivocado la equivocada soy yo no no siempre el equivocado la equivocada vais a ser vosotros escorpio bien entonces cuidado con esta situación porque podríais entrar en una espiral de que os lleve a una relación tóxica bien esto se puede cambiar escorpio os digo que sí bien vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí vamos a ver escorpio vamos a ver escorpio dejáis mucho llevar es que os dejáis mucho llevar y dudáis y luego vosotros estáis pero si es que yo tenía razón pero encima de todo estáis con altibajos emocionales la relación continúa si yo lo digo yo no veo separación ni mucho menos pero si me hacéis caso y ponéis en práctica estos cambios que yo estoy diciendo la relación fluirá más bien también veo escorpio que vais a hacer como un desplazamiento hay un desplazamiento entre vosotros ese desplazamiento como que van a calmar un poquito las cosas vosotros vais a sentir como más las cartas dicen como más querido o como que se os comprende más bien es como es como yo lo veo veo a vuestra pareja escorpio que quiere hacer ciertos cambios pero tú no estás de acuerdo con esos cambios bien vuestra pareja os propone algo que quiera hacer y vosotros me salís furioso vosotros no queréis que vaya a ese lugar o que haga ese cambio porque en ese lugar hay alguien que a vosotros no os gusta o a vosotros os provoca celos bien puede ser una persona del pasado de vuestra pareja puede ser perfectamente bien vamos a ver qué más situaciones marcan por aquí como siempre os digo conforme os vayan saliendo las cositas me vais escribiendo los vídeos que me vaya enterando yo vamos a ver escorpio sabéis qué pasa que esta persona va a ir a ese lugar mira aunque vosotros no estoy de acuerdo porque yo no veo nada de acuerdo con esta situación esta persona finalmente vuestra pareja finalmente va a ir a ese lugar no entonces yo veo aquí un conflicto deberíais de evitar el conflicto bien porque deberíais evitar el conflicto porque es que realmente no va a pasar nada es que son celos esto esto va a provocar celos gratuitamente porque vuestra pareja yo realmente ahora mismo no la veo si la puedo ver de esta manera que le gusta de tres diversas las cosas y pero en plan de que esta persona os pueda ser infiel yo no lo veo bien entonces esto podría crear un conflicto innecesario también lo digo tener cuidado con esta situación escorpio bien que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de diciembre fabuloso